La lluvia se fue, se fue con el brillo del sol en fin Fue en ese instante en que yo te crucé Fue tu vida que volví a nacer Desde tus brazos todo alrededor Fue tu vida que volví a nacer Déjate llegar sin pensar Si un vida ahorita en el mundo detrás ¿Por dónde trae?